Café con Cine es presentado por Stock, Boutique Creativa, Cinépolis, La Noria. Amigos que nos siguen en Café con Cine, estamos nuevamente aquí, Carlos Trujano y un servidor Enrique Delfín. Nos lo hemos pasado bien, estamos viendo películas entretenidas y nos tocó ir a Cinépolis, La Noria, que como siempre nos invita a sus mejores estrenos, a ver la nueva película de Joel y Ethan Coen, los famosísimos hermanos Coen, que esta vez nos traen Salve César, una sátira acerca del mundo hollywoodense de los años 50 en plena crisis del macartismo, La Casa de Brujas, la paranoia con los comunistas y un cóctel de situaciones más que nos reflejan una de sus obsesiones temáticas favoritas, el guionista en el cine, el cinemismo. ¿Cómo la viste, Carlos? Bueno, es una película muy interesante, creo que logra como el objetivo de las películas de los hermanos Coen que tiene que ver con una reflexión sobre algo, hacer una sátira, una propuesta ideológica, demostrar como un conocimiento sobre un tema, pero al mismo tiempo muy disfrutable, hay escenas que yo me la pasé bomba en cuestión, neta me reí todo el tiempo, porque es una sátira muy inteligente, me gustó mucho una secuencia, por ejemplo, cuando discuten con los líderes de las religiones de Estados Unidos principales, que si la figura de Dios está bien planteada en su guión y cómo lo ven ellos, y empiezan a discutir entre ellos qué es Dios, qué no, y parece como una cuestión muy simple, pero es una cuestión muy hilarante. Sí, no, no, ese es el chiste de ellos como guionistas, como directores, que siempre van más allá, ¿no? A mí me pareció interesante, pero yo siento un poco perdidos a los hermanos Coen desde sus éxitos de los 90, de la primera década de este siglo. El año pasado nos sorprendieron con un guión que escribieron para Spielberg, El Puente de los Espías, un poquito convencional, también muy centrado en esta época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y su película no deja de ser graciosa, lo suyo es la sátira, la inteligencia, la reflexión, pero a mí me parece que está un poquito deshilachada, se me hace más una colección de sketches, algunos mejor logrados que otros, en la que vemos un elenco fantástico, Scarlett Johansson, Jonah Hill, está George Clooney, Tilda Swinton. No bueno, todos. Cada uno de los personajes está perfectamente construido y perfectamente interpretado. Sí, claro. Pero están en fragmentos, ¿no? De repente vemos al personaje de la Johansson, que me encantó, que es una especie de parodia, más bien de sátira, de Esther Williams y sus musicales acuáticos, que resulta que es una virginal actriz y tiene problemas de un embarazo y no sabemos ni de quién es. Y tienen dos o tres ocurrencias muy padres, pero van entrando una, va saliendo la otra, todo va de la mano de un agente, de un jefe de estudio que tiene que lidiar con todos los problemas que se dan en una película. Pero, insisto, le falta una solidez al guión que se extraña en los cuentos. Sí, creo que el asunto es que el libro Conductor es medio vago, es como este personaje que los conoce a todos, pero que realmente no forma parte de todas las historias. Sin embargo, a mí me gusta sobre todo con esta analogía que hace del empresario que le propone que se salga, que le dice que deja de manejar un circo y trata con personas reales, con gente seria. Y realmente es un circo, es un circo, lo vivimos y vemos cómo él tiene esta vida y cómo esta vida lo absorbe de cierta forma para bien y para mal. Le trastoca la vida familiar, él lo tiene neurótico todo el tiempo. Vaya, hay una crítica al sistema hollywoodense, pero hay un muy grande de Yavuay, todo eso ya lo habíamos visto alguna vez. Y lo habíamos visto mucho más mordaz, con mucho más filo, en la obra Maestro de los Conques, es Barton Fink, donde tiene las mismas obsesiones el guionista atrapado en la maquinaria del cine, pero con muchas más ambiciones estéticas, narrativas, conceptuales. Yo creo que el problema de los Coen es que después de navegar en el páramo del cine independiente con todas las carencias que eso implica, ya le han entrado, ya les ha gustado el rollo del cine comercial, de tener un gran estreno. Digo, Salve César está catapultado por la figura de George Clooney. Bueno, de todos los que mencionamos. De todos los que mencionamos, George Clooney. Ni vestido de romano. Y vaya, ese coqueteo entre seguimos siendo inteligentes, pero nos gusta vender, como que eso es lo que no le está dando la solidez a sus películas que entretenían. Y creo que este juego también, digo, va de la mano con lo que mencionas, de que somos una... Pues sí, una sátira mordaz, pero no somos como tan duros con ellos, como son buenas personas, tienen corazón. Sí, claro. O sea, menciona que es un instrumento del capitalismo, pero al mismo tiempo, pero no tanto, porque lo hace gente con sentimientos, y hay que seguir haciendo el cine. Tú encontraste una analogía al final, ¿no? Sí, bueno, al final me parece que hace... Creo que en sí la película va como esa fuerza creadora y como el sinsentido de ella misma, ¿no? O sea, como esta necesidad de crear cosas, de hacer esta gran maquinaria que vaya funcionando, pero al mismo tiempo esto no sirve para nada. O sea, el mundo podría seguir sin ello y sin el cine. Y creo que esta analogía la hacen directamente con ellos mismos. O sea, ya viéndola, ¿no? El corte final hacia el sol, el fade hacia sus nombres, con lo que va diciendo la voz narradora que menciona, que la historia del protagonista es contada por alguien superior a él, no sé qué. Entonces, creo que es como una autocrítica de nosotros los realizadores somos así, no tiene caso lo que hacemos, queremos proponer demasiado, queremos decir mucho, pero realmente la vida podría seguir igual sin nuestra existencia. Sí, claro. A ellos les encanta el absurdo, al fin y al cabo lo suyo es una farsa y de repente las escenas absurdas sacan mucho de onda al público que no saben por dónde va el asunto. Pero bueno, a mí en términos generales, y creo que a ti también, me pareció disfrutable, te pasas un buen rato. Estás viendo un discurso acerca de algo que nos gusta, que hemos criticado mucho, el cine hollywoodense, el cine como una fábrica, tomando lo peor de ese concepto. Y bueno, es disfrutable, no siempre van a estar en su más alto nivel creativo, no es una película de la que te salgas defraudado. De repente, te digo, a mí tiene unos serios problemas de ritmo, sale Channing Tatum, que está esforzándose en hacer actor serio, emulando a Jim Kelly, bailando, y te echan el número musical completo, sin darse cuenta que de repente eso va a romper un ritmo de la película. Pero bueno, la película como documento, insisto, de toda una época en Hollywood es válida, hay mucho mejor sobre el tema, pero bueno, es de lo más rescatable encartelada comercial esta semana.